hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo sobre la realización de la prueba de francés en la región de murcia en 2020 2020 en el primer vídeo visteis que os explicamos de manera general como cuál era la estructura de la prueba evaude francés en la región de murcia con sus tres secciones la sección 1 de comprensión escrita la sección 2 a la que nos consagraremos hoy domine de la lengua francesa y la sección 3 producción escrita bien como ya explicamos en el primer vídeo la prueba que vamos a utilizar para ejemplificar estas diferentes etapas de la prueba es la de julio de 2020 lo que es la llamada la prueba ordinaria bien nos explicamos también en el primer vídeo que la sección 1 tenía dos opciones opción a opción b con dos textos y dos ejercicios con preguntas y una pequeña expresión escrita bien en este ejercicio sección 2 ya tenemos la prueba común para las dos opciones tanto los ejercicios 3 4 y 5 son comunes para las dos opciones bien pasamos detalladamente a este primer ejercicio el ejercicio número 3 de la prueba de la sección 2 metros de la lengua francesa este primer ejercicio tiene un valor máximo de un punto y medio y consiste en un texto que no guarda relación alguna aquí lo veis con ni con el texto a ni con el texto b el texto contiene 15 huecos que hay que completar con una opción válida entre tres aquí están aquí abajo que se proponen y que debe ser respondido copiando aparte una tabla que es esta misma que hay aquí y dejando un hueco debajo de cada número donde pondrás la opción que considere cada uno correcta no es copiar la opción directamente sino la letra a b o c la letra de la opción que consideramos como ya se ha comentado en otras ocasiones se tratan de cuestiones de tipo gramatical léxico u ortográfico en número algunas de ellas las más comunes los sustantivos los adjetivos la concordancia de género y número las terminaciones masculino femenino singular plural el pronombre latif y que el ton con un pronombre latif pasé composé a voir estro concordancia género y número saber utilizarlo saber diferenciar entre la base y el condicional saber diferenciar las terminaciones del participación del infinitif de la segunda persona del plural del trastorno indicativo los posesivos en particular los de tercera persona se de un poseedor frente al ojo de varios poseedores la sangrafe o accent u el acento abierto el acento cerrado la utilización de las preposiciones o partitivos tipo de 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 apostrof o otro tipo de ortografía tipo t final de final a ente ente suele moverse por ahí como vais a poder ver bien si os parece pasamos ya a ver este ejercicio número 3 común como ya he dicho para las dos opciones opción a y opción b bien empezamos a leerlo habiendo copiado previamente en la hoja de respuestas esta tabla con los quince huecos y empezamos a ver el examen y ya vemos que hay un uno en alu tres opciones posibles que puede ser a vu, a vu ou a vu bueno pues podríamos elegir la correcta deberíamos elegir la correcta ¿verdad? bueno pues evidentemente la correcta es un a vu porque se trata del partido del passé composé tercera persona del singular por la primera vez en la magma en departement tenemos que ver qué opción nos vendría bien situé terminado en r infinitivo situé en femenino o situé masculino evidentemente como departement es masculino utilizaríamos la opción c que sería situé masculino singular continuamos leyendo buscando el tercer hueco en este caso tendríamos aquí él es agriculteur 3 que lo lucho tenemos que buscar evidentemente un verbo que lo que nos falta grandro infinitivo no nos valdría gen plural es posible que sí nos valga porque creña es singular no no nos iba a valer entonces marcaríamos el b en la hoja de respuestas seguimos leyendo y nos vamos al 4 le lucho muton que tenemos que poner delante pues evidentemente algún tipo de determinante beaucoup evidentemente no nos valdría c tampoco porque hay varios poseedores utilizaremos la opción a bien seguimos leyendo y vemos que dice el psicologista el psicologista no nos va a valer que eso sea un problema car otrofueño le lucho partout evidentemente aquí tiene que ir algún verbo éter éter imperfecto plural tercera persona singular volver a voir evidentemente es el verbo a éter ahí pondríamos la a y la pareja seguimos leyendo en effet 6 la revolución française eso a van de a van terminar donde o a van que me ante evidentemente la correcta por incorrecta las dos anteriores sería ésta bien a continuación seguimos leyendo y le hable de luz la france opciones que nos dan tú masculino todo femenino todo cuando esté como éstas incorrecta y éstas masculino y francés femenino elegimos la opción me continuamos leyendo il n'y a ver plus y tenemos que elegir de de ujamé letras de negación ya sabemos que el participio se convierte en de nos ponemos el de de luz en france vamos al nueve il a revenu es revenu femenino o ha revenu masculino evidentemente revenir es un verbo que se conjuga en su tiempo compuesto con el verbo etc no nos valdría por tanto la opción a lu es masculino es ir por tanto cogeríamos la opción a mil se van 92 d'alexa franceses seguiríamos leyendo y buscaríamos el día y saco opción anne con dos es anne incorrecta con una e en plural elegiríamos por tanto la primera pondríamos una en la opción y lea de plus en plus de l'u dans les campagnes plus et fois de l'u elegimos la opción correcta son ataques no nos valdría no tendría sentido un ataque un ataque quienes atacan los lobos por tanto la opción sería la correcta un ataque para ser composé tercera persona de la desde la base de esa yulta a duto con puise fer y elegimos alguna opción puise fer tenemos que elegir algún verbo en infinitivo cuando las tres opciones es infinitivo se pronuncian igual es uno de los temas más comunes pero se escriben diferente evidentemente la opción válida es la a cohabiter acabado en el infinitivo le lue le moto en su hijo y la opción es otra tercera persona del condicional plural voudre imposible voudre sería singular elegiríamos por tanto la a don que le luce a mando que lo que desean que sean menos numerosos o que estén alejados no alejados de los elevados no elegiríamos la opción a él oa ni me congelo y tanco una espécie espesa o tg o tg definitivo no nos valdría o tg con una e no porque los lobos son la especie es femenina por tanto la que nos valdría sería ésta y esta sería la prueba no sería nada más podemos repasarla varias veces comprobar que hemos que lo que tenemos escrito tiene sentido sería ir leyendo el texto una vez más y ésta sería la prueba si la hacemos tranquilamente tenemos tiempo puede proporcionarnos un punto y medio más pues hasta aquí el ejercicio 3 de la sección 2 en un próximo vídeo veremos el ejercicio 4 de esta opción 2 hasta la próxima en el próximo vídeo Gracias por ver el video.